de plásticos de un solo uso, teniendo como objetivo la transición paulatina hacia la reutilización de materiales y la prohibición gradual de los plásticos de un solo uso en territorio morelense. Esto fue publicado el 17 de enero de este año en el periódico oficial, tierra y libertad. El consumo excesivo de plástico ha llegado a un límite. Cada día vemos videos alrededor del mundo con playas contaminadas, con la basura y animales sufriendo las consecuencias.